Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de How to Como. En el video de hoy aprenderemos acerca de hojas de cálculo, que son, cual es su función, como usarlas y que programa usar. Las hojas de cálculo es una herramienta muy versátil de emplear y permite que muchas personas se realicen diversas tareas como multiplicar de forma automática, que en nuestro canal tenemos un video acerca de esto. No obstante se usa para diferentes fines como hacer un cálculo o solo una lista de cosas. Y lo cierto es que en este video en particular muchísimas personas nos han estado consultando acerca de qué son las hojas de cálculo y cuál es su función. Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, ¿dónde se utilizan con frecuencia las hojas de cálculo? Y es que las hojas de cálculo es una de las herramientas que se han usado durante siglos, ya que ésta se adapta a las necesidades de las personas. Además es muy útil a la hora de una toma de decisiones, debido a que permite observar los resultados de diferentes perspectivas. Aparte la podrás encontrar en distintos programas como Excel. Y de hecho no solamente se utiliza en el ámbito contable, sino que también en muchas otras tareas, ya que es muy adaptable a cualquier campo. También puede ser empleada para un control de inventario, por profesores, para una lista de asistencia o incluso para programar un ejercicio matemático. Pero, ¿cuál es la estructura general de una hoja de cálculo? Y es que uno de los programas más utilizados para este tipo de cosas es Excel, ya que dispone de una hoja de cálculos bastante completa, ya que puedes gestionar diferentes fórmulas, etcétera. Por lo que tienen funciones muy variadas. Pero, ¿cuáles son los mejores programas para crear una hoja de cálculos y cómo utilizarlos? Y es que, como te mencioné anteriormente, uno de los más utilizados es Excel, ya que este lo único que debes hacer es acceder a tu computadora. Y si tienes un sistema operativo Windows, lo más probable es que ya tengas la nube ofimática de Office, que en caso de que no la tengas, en nuestro canal tenemos diferentes tutoriales para que aprendas a instalarla. Una vez acá, como puedes ver, tienes la hoja de cálculo sin ningún tipo de problema. De hecho, en la parte inferior vas a poder agregar nuevas hojas. Acá vas a poder escribir, modificar el texto, cambiarle de color, utilizar diferentes tablas, insertar imágenes, gráficos y todo este tipo de cosas. Que en nuestro canal también hemos hablado acerca de cada una de ellas, por lo que te invito a que le eches un vistazo. También tienes otras aplicaciones como Beard, que es uno de los programas que puedes utilizar para gestionar hojas de cálculo. Contiene variedad de herramientas, etcétera. También en las hojas de cálculo de Google, vas a poder realizar diferentes acciones sin problemas, que esta es completamente gratuita y la encuentras en la plataforma de Google Drive. También puedes utilizar Soho Sheet, que esta también es muy completa y completamente gratuita. ¿Y tú? ¿Pudiste conocer un poco acerca de las hojas de cálculo? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.